Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Laura Grediaga de Roque Pérez y también para Juan Carlos Medina de Mendoza. Un beso grande para ellos dos. Nosotros continuamos con las noticias en esta mañana y se reunió el Comité Asesor de la Obesia Botrana en Mendoza y acordó las estrategias sanitarias a realizar para el control de la plaga en Argentina. La Comisión de la Obesia Botrana analizó las estrategias sanitarias realizadas para el control de la plaga en el territorio argentino y las futuras acciones en tal sentido. El encuentro, encabezado por las autoridades del SENASA, convocó a representantes de los gobiernos provinciales, del INTA, el ISCAMEN y el sector productivo e industrial. Al día de hoy llevamos prácticamente la totalidad de los insumos que se iban a comprar a través de los fondos del plan sanitario para el control de la obesia, ya sea para la provincia de Salta como para las provincias de Mendoza y San Juan. Ya tenemos parte de las fenomonas, que es la herramienta fundamental para el control ya distribuida en campo. De hecho, hicimos recorrida por campo también para ver cómo estaban llevando adelante la distribución de las fenomonas. Y también ya estamos cercanos a la compra de fenomonas probables, de agroquímicos, el resto de las estrategias que integradas van a llevar a, en el plazo de 2, 3, 4 años, como está planteado desde la dirección del programa y del INTA, tratar de llegar a una reedicación de la plaga. Durante la reunión, se ponderó positivamente el accionar conjunto y sus resultados. Estos aportes, tenidos en cuenta a través de los fondos específicos que se están dando a las economías regionales, esta posibilidad del plan sanitario de generar un impacto fuerte sobre la situación de las plagas, más allá de que son años muy complejos, por todo el complejo de plagas que tenemos en todas las producciones regionales, es más que positivo. O sea, el sector lo evaluó como positivo por haber logrado el Estado Nacional, en conjunto con todas las partes, llegar a entregar estos insumos, más que importante, y creo que seguir en esta estrategia en la cual todos participamos de los pasos a seguir, es fundamental para poder avanzar en el control de la alovesia. El control de la alovesia botrana permitirá mejorar la sanidad de la producción vitícola y potenciar las exportaciones del producto hacia nuevos mercados.